Dice mi mamá que hace muchos años un muchacho cruzó miradas con una muchacha y le invitó a algo. No existe certeza si el platillo frío de aquel día era un helado, una ensalada de frutas o un tradicional fresco de crema. De lo único que existe certeza es de tres cosas. La cita fue después de una plaza pública de don Pepe Figueres en el parque central de Pérez Celedón cuando buscaba su tercer mandato. Aquellos jóvenes se convertirían en mis abuelos y esa primera cita se dio en la suyapa, la vetusta ladería que nació también gracias a otra historia de amor. Desde que tengo memoria conocí cientos de historias relacionadas a sus ensaladas de frutas, helados, noviazgos, sesiones de fotos matrimoniales y así sucesivamente. Aunque se especula que se fundó en algún día de 1949, lo cierto del caso es que la suyapa ha estado toda su existencia en el mismo punto, a 50 metros al norte del parque central de Pérez Celedón. Oscar Ramírez, actual dueño y quien lleva trabajando formalmente en el negocio 45 años, cuenta cómo el recinto se convirtió en un negocio familiar que ha pasado de generación en generación. Bueno, la fecha exacta yo no la sé porque yo no había nacido, ¿verdad? Y mamá en eso no era muy, muy, muy cuidadosa de apuntar ese tipo de cosas o si las apuntó, yo nunca la supe, ¿verdad? Eso no lo sé. Pero sí le puedo decir que el negocio tiene más o menos 70 años, eso sí estoy seguro, ¿verdad? Porque este negocio fue abierto más o menos como en el año, como en el año 50 por ahí, en manos de ella, ¿verdad? Aquí ya existía un negocio, digamos que parecido pero no igual, de un señor de apellido Armas que estaba aquí con la esposa de él. Tenían una sodita de comida, ellos vendían comida. Mi mamá tenía negocio al frente, el jardín. Entonces el señor Armas se fue de Pérez Celedón para otra parte y entonces le vendió a mi mamá la propiedad. Y a mi mamá le pareció una buena idea porque al otro lado tenía hotel y tenía restaurante y tenía panadería. Y pensó que a este lado, al frente del otro negocio, que se llamaba el jardín, había un negocio que podía hacer eso. Helado, gelatinas, ensaladas de frutas, cocas con helado, cosas frías. Lo contrario a lo que tenía al otro lado. Y a ella que era muy visionaria le pareció una muy buena idea. Entonces pudo comprarle, gracias a Dios, y entonces ella inició con el negocio, la suyapa que ya tenía el nombre. La suyapa no se lo pusimos nosotros, el nombre ya estaba puesto. Suyapa es, en el caso de aquí nos dimos cuenta que era en homenaje a la Virgen de Suyapa, que es la patrona de los católicos hondureños. La Virgen de Suyapa, como para el costalicense católico. La Virgen de Los Ángeles es la patrona, en Honduras la patrona es la Virgen de Suyapa. Además de que es un hombre indio, además de que es un hombre indio, eso lo supe después. Un señor que sabe de cultura me contó que era un hombre indio eso. Entonces me imagino que nosotros hemos siempre pensado que el señor Armas, o él o el esposo, los dos, eran hondureños. Fue el que sea por eso que le pusieron Suyapa. Alrededor de la historia de la suyapa existen cientos de situaciones que van desde la búsqueda de la receta a sus helados artesanales, cómo darle el punto al apetecido fresco de crema, los acompañamientos para tomar café y así. Pero cómo sobrevive un negocio a tantos años, su dueño dice saberlo. Pienso que primero que nada una bendición de Dios, yo creo en esas cosas, eso es una bendición de Dios. Segundo, que el negocio se volvió una tradición dentro de la gente de Pérez de León, porque los saladitos de paleta los hacemos nosotros. Los saladitos de paleta, tenemos de dos pinos también, pero nosotros los saladitos de paleta los hacemos, son recetas nuestras. A la gente le han gustado siempre, todavía nos dicen que les gusta el helado, ¿verdad? Hay gente que nos dicen que saben igual, que desde cuando ellos lo compraban, que eran pequeñitos, que los traían los papás. Entonces nos volvimos como parte de la comunidad, por eso yo diría que tradición y calidad, las dos cosas juntas, ¿verdad? Y nosotros procurar siempre seguir haciéndole helado igual a como nos lo enseñaron cuando empezamos nosotros aquí, ¿verdad? Las recetas las mismas, sin buscar modificaciones para buscar más ganancia, sino que pensar en las dos cosas al mismo tiempo, seguir con la misma calidad, aunque el helado sea un poquito más caro. Es un helado tradicional de muchos años, y si lo seguimos haciendo, iguales, 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 iguales. Cuando la gente viene y se para aquí al frente, cuando ya se van a ir, y me dicen, vea señor, le presento a mis nietos, ella es fulano y fulano. Hoy los traigo yo a la que conozcan la suyapa y consuman en la suyapa. Lo digo porque a mí me trajo mis papás. Entonces es donde yo veo esa herencia de tradición, donde la gente que vino aquí desde pequeñito, porque ha ido por sus papás o por sus abuelos, se sigue acordando de la suyapa a pesar de tanta empresa que ha llegado al Pérez de León, y muy buena, porque ha llegado a empresas muy buenas también, ¿verdad? Y empresas propias de Pérez de León, que son muy buenas también. Pero siempre hay ese rinconcito en el corazón y en el alma de la suyapa, porque la oyeron de sus papás o de sus abuelos, donde comían helados y comían ensaladas, o que se conocieron aquí y se casaron también. Y muchas personas también nos han contado que ellos esperaban toda la semana porque les decía a los papás, vamos a misa. Si se portan bien, los llevamos a la suyapa a comerse un helado, ¿verdad? Eso también es una cosa impresionante, ¿verdad? Pero al hablar de la suyapa, hay algo muy tradicional y que la mayoría de personas recuerdan que no puede dejarse de lado, los famosos pingüinos. Pero hasta ese cuadro tiene una historia que empezó en 1965. Los pingüinos, cuando este negocio lo cogió, ya lo dio mi familia, un hermano mío se puso a pensar que como esto era frío, debían tener algo que tuviera que ver con el frío, ¿verdad? Y habló con una persona que se llama Don Ángel Leitón, que era un profesor de música que estaba en Pérez de León, que venía de Heredia, pero que le gustaba la pintura y que está vivo todavía. El Don Ángel Leitón todavía está vivo. Le dijo que él pensaba que él le gustaría hacer un cuadro que tenga que ver con frío. Y no sé exactamente si fue el señor Pintoro. Entre los dos se les ocurrió poner unos pingüinos comiendo helado, ¿verdad? Y entonces los famosos pingüinos se volvieron la insignia de este negocio, porque todo el mundo recuerda a los pingüinos, pero con esos pingüinos hay una historia. Los verdaderos pingüinos, de esos, pintados, quedan solamente esos dos. Porque eso fue pintado en play. Como este negocio era de manera todo, en su momento se llenó de comer gel y se deterioró. Entonces mi hijo, que conoció a una persona amiga de él, le llevó todos los escombros, ya en unas bolsas negras para botarlo. Y él armó dos pingüinos como un rompecabezas. Esos dos pingüinos los armó. Auténticos fueron pintados en 1965. Eran los que usted decía que estaban allá en toda la pared. Como tuvo que desaparecer, yo busqué a Don Ángel Leitón. Él vino aquí, habló conmigo y me dijo que ya para él era muy difícil pintarlos, pero que le daba permiso a un hijo de él para que me pintara los nuevos pingüinos. Entonces su hijo, Don Ángel Leitón, pintó aquellos que tienen más o menos, ya varios años tienen ya de estar pintados ahí. Y él los pintó, primero porque lo recordaba, la pintura del papá. Y segundo, porque esa foto que está ahí es la foto auténtica de esos pingüinos. Entonces él, recordando lo que el papá había pintado y viendo la foto que es auténtica, él pintó los pingüinos. Entonces se sigue manteniendo la tradición. No se perdió porque por dicha quedan dos auténticos legítimos del primer pintor. Y el hijo ahora, para que no perdiera el legado del padre de él, están en sus pingüinos. Pero los pingüinos los relacionan a todo el mundo. Cuando alguien dice la suyapa, los pingüinos de la suyapa es lo que la gente dice siempre. La suyapa es parte de la historia de Pérez Leitón. Sus urnas han visto como un cantón labrado por campesinos comenzó a crecer y crecer y crecer con el pasar del tiempo. Y por eso Don Óscar agradece a los generaleños que no se olvidan del negocio. Bueno, yo diría que primero que nada, darle las gracias a la gente de Pérez Leitón, a mis coterráneos, porque siempre nos han tenido presentes. Y ustedes nos conocen de tus antiguos también, como hay, o con los negocios antiguos. Darles las gracias infinitas a Dios y a ellos porque no nos han abandonado, a pesar de tantas modernidades que han llegado al pueblo. Eso es de agradecerlo, ¿verdad? Y segundo, decirles a las personas que tienen esos negocios que siempre le pidamos a Dios que nos ayude y seguir haciendo las cosas. Hay que hacer innovaciones. La llegada de mi hijo al negocio ha ocasionado esas innovaciones, porque yo he sido muy tradicional. Cuando yo estaba aquí, antes de que mi hijo estuviera conmigo, aquí no se recibía tarjeta, aquí no se hacía otras cosas, ¿verdad? La llegada de mi hijo para que el negocio siga adelante, ella lo ha innovado y lo va a seguir innovando, si Dios quiere. A mí me ha costado, porque yo soy muy tradicional, yo soy de la época de mis papás. Él es muchísimo más moderno, ¿verdad? Y gracias a eso y la bendición de Dios y la gente, es que aquí estamos todavía luchando, ¿verdad? Estamos luchando, es muy difícil, es muy difícil luchar, pero gracias a las innovaciones que mi hijo se le ha pensado, cosas que ya se han ido nos han ayudado también, ¿verdad? Ha ido en bajas de ventas y todo, ¿verdad? Gracias a Dios eso nos ha ayudado y estamos luchando para poder seguir por el negocio abierto.